Si Padre, perdona a aquellos que ponen sus intereses personales de su grupo o partido por encima de nuestro proyecto de nación, olvidando que por encima de la patria solamente está Dios, Dios patria y libertad, reza nuestro lema. A aquellos que, haciendo uso del principio, el fin justifica los medios, pretenden con intenciones mezquinas perpetuarse en sus cargos sin importar que para lograrlo haya que pisotear una vez más nuestra Carta Magna. A aquellos que cada día que pasa destruyen más nuestra institucionalidad, olvidando que un país sin institucionalidad nunca avanzará. Si Padre, perdona a aquellos que ponen sus intereses personales de su grupo o partido por encima de nuestro proyecto de nación, olvidando que por encima de la patria solamente está Dios, Dios patria y libertad, reza nuestro lema. A aquellos que, haciendo uso del principio, el fin justifica los medios, pretenden con intenciones mezquinas perpetuarse en sus cargos sin importar que para lograrlo haya que pisotear una vez más nuestra Carta Magna. Si Padre, perdona a aquellos que ponen sus intereses personales de su grupo o partido por encima de nuestro nuestro proyecto de nación, olvidando que por encima de la patria solamente está Dios, Dios patria y libertad, reza nuestro lema. A aquellos que, haciendo uso del principio, el fin justifica los medios, pretenden con intenciones mezquinas perpetuarse en sus cargos sin importar que para lograrlo haya que pisotear una vez más nuestra Carta Magna. A aquellos que, cada día que pasa, destruyen más nuestra institucionalidad, olvidando que un país sin institucionalidad nunca avanzará. Si Padre, perdona a aquellos que ponen sus intereses personales de su grupo o partido por encima de nuestro proyecto de nación, olvidando que por encima de la patria solamente está Dios, Dios patria y libertad, reza nuestro problema. Aquellos que, haciendo uso del principio, el fin justifica los medios, pretenden con intenciones mezquinas perpetuarse en sus cargos sin importar que para lograrlo haya que pisotear una vez más nuestra Carta Magna. A aquellos que, cada día que pasa, destruyen más nuestra institucionalidad, olvidando que un país sin institucionalidad nunca avanzará. Si Padre, perdona a aquellos que ponen sus intereses personales de su grupo o partido por encima de nuestro proyecto de nación, olvidando que por encima de la patria solamente está Dios, Dios patria y libertad, reza nuestro lema. Aquellos que, haciendo uso del principio, el fin justifica los medios, pretenden con intenciones mezquinas perpetuarse en sus cargos, sin importar que para lograrlo, haya que pisotear una vez más nuestra Carta Magna. Aquellos que, cada día que pasa, destruyen más nuestra institucionalidad, olvidando que un país sin institucionalidad nunca avanzará. Aquellos que, cada día que pasa, destruyen más nuestra Carta Magna. Gracias.